Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y bienvenidos a un video más aquí en Pokémon Escarlate y Púrpura. Estamos viendo el tema del evento, que es apariciones masivas de pokémones bebés, ¿no? Uno de ellos es el Pichu y Japini, pues estamos viendo ahí una aparición masiva de Pokémon Pichu. También tenemos Munchlax y Reolu y Lekid y Magby. Bueno, para Pichu y Japini va a aparecer simplemente en el mapa de Paldea, para Munchlax y Reolu en Noroteo, así se llaman, y Lekid y Magby en el Biodomo. Entonces, actualmente, como estamos viendo, yo ahorita no tengo el DCL, digamos, para ir a ver el tema de Noroteo y Biodomo, así que he ido a buscar los Pichus en Paldea. Como saben, pues también ustedes pueden conseguir los Shinies, los Shinies también están habilitados, así que pueden hacer el tema del Outbreak. Van limpiando o van capturando más de 60 Pokémon para poder aumentar la probabilidad de Shinies. Entonces, y sí, claro, si hacen un Sandwich no especial para poder capturar, es mucho mejor, ¿no? En este caso, para los tipos eléctricos llegan a un Sandwich, también para los de tipo normal. Ok, aquí yo les voy a mostrar, aquí está, justo conseguimos aquí un Pichu variocolor. Después de más o menos una hora, ¿saben? Debo estar buscando. O, en realidad, en realidad estuve buscando, sí, más o menos una hora y media y así, pero de ahí mejor me puse a hacer el tema del Sandwich. También. Ok, y ahí ya lo pude conseguir más rápido, también durante esa media, ¿no? Media hora que pasa. Ok. Ya vamos a verlo. Ahí lo trató. Ok. Ahí está. Ahorita lo vamos a ver en la caja. Se transfirió la caja, bueno, está en automático, ahorita lo vemos en la caja. Ok. Ahí está. Las cajas. Y ahí están los dos. El que es este Pichu normal y el Pichu variocolor. Ahí está, ahí podemos verlo. Y el otro Pokémon es el Happiny. El Happiny, digamos, ahí sí me ha costado, todavía no lo consigo el Shiny. Así que, también porque me falta una especie oculta salada. Entonces ya no hice de nuevo el Sandwich, así que estoy solo tratando de forma, digamos, solo con el Outbreak. Y hasta que lo consiga, ¿no? Para poder ya tener ese Happiny y después, cuando evoluciona, se hace como una falta todo verde. Entonces, ya lo conseguiré. Pero, es buen evento, así que consigan ahí a Pichu, consigan a Happiny. Le da probabilidad también ver el tema de Riolu. Puede ser un Riolu Shiny. Puede ser un L-Kid Shiny. Un L-Kid, un Munchlax. Un Macbill también Shiny. Entonces, ahí faltan cuatro más todavía que, digamos, en este video no lo voy a poder colocar porque no tengo el DCL, pero... Mucha suerte con ustedes. Y díganme si ustedes ya consiguieron, digamos, a los otros, ¿no? Que son Riolu, Macbill, L-Kid y Munchlax. Ahí lo dejan en los comentarios, ¿sí? Hasta el siguiente video. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!